Ya tienes tu primer trabajo en WordCana, pero no sabes qué hacer. Bueno, continúas viendo este video. Para esto vamos a ver qué pasa después de que ya nos aceptan un trabajo. Y simplemente vamos aquí al chat, ya que nos llega la notificación. En este caso puede estar aquí directamente en el menú de notificaciones. Y aquí nos puede aparecer de, oye, ya te contrataron o ya te aceptaron el trabajo. Por ejemplo, en este caso, bueno, va a estar censurado, pero parece que me han contratado. Entonces, si nos damos cuenta aquí, nos aparecerá en un botón rojo. Bueno, nos aparecerá uno, o dependiendo cuántos mensajes tengamos. Nada más le daremos clic donde está el chat. Le daremos en ver todos. Y de nuevo va a estar censurado, pero acá me aparecen ya los mensajes. Entonces aparece que ya se ha aceptado todo esto. Y aquí tengo otro chat, que es del mismo cliente. Pero en este caso, de hecho, esta parte donde está el chat no va a estar tan censurado. Pero aparecen distintos archivos, ya que él me manda. Supongamos que, no sé, yo soy un diseñador y el cliente quiere que le haga las ilustraciones de un libro. Entonces, puede que me mande aquí. En este caso es un .docs, ya que no tiene que ser necesariamente rar. No sé cuánto espacio soporta Workana, pero realmente sí soporta mucho espacio. Entonces, puede ser un video, puede ser varios archivos, incluso fuentes o algo así. En cualquier formato, videos, mp4, mp3. De todas formas los permite, pdf también. Entonces supongamos que me manda su libro. Entonces ya me tocaría descargar los elementos para ya trabajar con ese libro. Entonces, le doy clic acá. Suponiendo que fue lo último que me mandó, entonces le doy clic acá. Y ya me aparece aquí, en el, bueno, en el viewer de, en este caso, que es de Word. Entonces, nada más le daré aquí, donde dice descargar archivo. Y ya lo tendría guardado también. Si lo tengo vinculado, pues, nada más le doy aquí. Guardo una copia en OneDrive y ya se guarda en la nube. Pero más o menos sería así. Así nos mandan los archivos. Y regresar aquí, que ya es donde estamos el trabajo. Aquí aparece, bueno, el perfil de cliente que va a estar censurado. ¿Cuánto van a pagar? Y aquí, lo más importante, es el botón de entregar trabajo. Entonces, para enviar los entregables del trabajo, le daremos clic acá. Pero, bueno, en este no va a estar censurado. Pero aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, si le damos aquí, en grado de finalización. En este caso, como ya había puesto el 90%, no puedes poner algo superior. Por ejemplo, si le pones, bueno, ya entregué el 10%. Y para asegurar tu paga, no puedes publicar algo como el 5%. Aunque creo que no existe. No puedes publicar. Entonces, supongamos que ya subiste el 50%. No puedes publicar otra vez el mismo 50%. Ya que realmente ya entregaste ese porcentaje. Pero sí puedes entregar un 60%, un 70%, un 90%. Incluso, aquí nos pone, completar proyecto. Entonces, supongamos que ya terminamos todo nuestro proyecto. Le daremos clic acá. Detallamos, por ejemplo, lo que hicimos. No sé, el cliente nos mandó tal cosa. Lo hicimos. Nos tomó, no sé, 5 horas. Aquí puedes detallar qué es lo que hiciste. O realmente, nada más poner un enviso. Un sencillo de, se realizó todo como el cliente quiso. Algo así de sencillo. Y aquí ya es lo más importante, ya que, suponiendo con el mismo ejemplo que hicimos un libro. Le damos clic acá. Vamos, no sé, a cualquier carpeta donde nosotros tengamos algo. Nada más lo seleccionamos. Y le daremos en abrir. En este caso ya se está abriendo. Y supongamos que tengamos más. Después le doy varios. Igual no sé cuántos límites, pero sí soporta bastantes archivos. Y si no es realmente el que es, nada más lo eliminamos. Y al final le daremos en enviar, en este caso en marca en rojo, porque no he detallado nada. De hecho, le pondré esto. Y ya me deja enviarlo. Entonces, le podemos dar clic acá. Y ya se enviaría el trabajo. Y realmente cuando tú envías un trabajo, depende. Ya que puede que, depende de Burkana. Ya que, normalmente es de 7 a 15 días. Entonces, si tú publicas que el trabajo ya está. Y el cliente, no sé, se desaparece. Durante 15 días. Después de que pasen 15 días. En automático. Pues te depositan el dinero. Esto aparece cuando ya le das en entregar el trabajo final. Al 100%. Pero supongamos que sea 90, 50 y así pues. Reduce la cantidad de días. Y así, si él no dice nada de solicito cambios o eso. Realmente nada más. Te llegan automático en tu cuenta. Por ejemplo, como lo tengo acá. Y ya ese dinero es 100% tuyo. Ya no te lo pueden quitar. Ahora sí, vamos con los consejos. Y de nuevo vamos acá. Donde dice. Bueno, donde está el chat. Y en este caso voy a abrir el chat. Donde tengo los archivos que me envió. Entonces, supongamos que. Bueno, aquí me aparecen todos los archivos que me he enviado. Y nada más. Vamos acá. Le damos clic. Le digamos. No sé. Oye. Ya avancé con eso. Está bien. Le doy aquí en el botón de enviar. O simplemente. Supongamos que le quiero dar un avance. Selecciono. Clic acá. Selecciono de nuevo el archivo. Y de nuevo le daré en enviar. Esto depende. Ya que. Supongamos que el trabajo no está. Por así decirlo. Sujeto a modificaciones. Entonces lo podemos hacer fácilmente. Pero. Si le dijimos desde el inicio. Al cliente con el proyecto. Que nada más admitimos 5 modificaciones. Debemos de estar muy seguros. Ya cuando subamos las modificaciones. Porque qué tal si. Ni siquiera hemos terminado el trabajo. Y le mandamos fotos. Después él nos dice. Ah, pues cámbiale esto. Y así. Y termina. Y antes de que acabe el proyecto. Pues nos pide las 5 modificaciones. Y después el cliente. Ya no lo puede aceptar. Entonces. No sería algo correcto. Y para que esto. No suceda tanto. Te recomiendo que. Cuando mandes un avance. Sea muy cercano al proyecto final. Ya que así tienes chance. De que. Si le gustó. Ya lo acaba rápido. O si no le gustó. Pues. Puedes tener más chance. De editarlo. Sin sacrificar lo que ya llevas hecho. Y recuerda. Después le das en enviar. Y tenemos dos opciones. En este caso. Aquí aparecen dos chats. Con el mismo nombre. Pero. Cuando te aceptan un trabajo. Regularmente. Es con el mismo nombre. Y después de que termines el trabajo. Y te vuelve a. No sé. A contratar. O nada más. Te pone una calificación. De 5 estrellas. Te aparece con este. Bueno. Con esta etiqueta. De mi equipo. Entonces. Eso significa que. Más o menos. Se crean dos chats. Ya que. Este es el chat del trabajo. Aquí aparece. El título del trabajo. Y aquí me aparece todo esto. Pero si vamos acá. Vemos que aparece. Algo diferente. Pero no es realmente el trabajo. Entonces. Cuando ya entreguemos el trabajo. Este chat se va a eliminar. Y si nos calificó muy bien. Nos va a quedar guardado. Su contacto. Aquí como mi equipo. Y si supongamos que pone algo. Un nuevo trabajo. Nos va a avisar. WordCana. De oye. Esta persona publicó algo. Y pues nos avisa. Si nosotros queremos trabajar de nuevo con él. O lo dejamos pasar. Ya por último. El último consejo. Es siempre. Quédate al pendiente. De qué es lo que te hace. Por ejemplo. Que te manda algo. No lo tomaste en cuenta. Y después. Tienes problemas. Y eso sí puede afectar bastante mal. Tu calificación. Y recuerda. Que en WordCana. Literalmente. La calificación. No es todo. Entonces. Si te pone una estrella. Aunque tengas 10 calificaciones. De 5 estrellas. Te va a afectar bastante. Y supongamos que un cliente. No envolve tu perfil. Ve que tienes una estrella. En el último trabajo. Pues. Puede que no le interese. Trabajar contigo. Aunque realmente. Fue un error. Que tú tuviste en ese trabajo. Pero. El cliente. Se va a dar esa mala. Vista. Y no te va a contratar. También por ejemplo. Aquí. No va a estar tan centrado. Esta parte. Nos aparece aquí. De hecho. Lo voy a ampliar. Donde dice. Importante. Hay un entregable. Prendiente de revisión. En caso de no aprobar. O solicitar cambios. Por este medio. En las próximas 24 horas. WordCana. Liberará automáticamente. Los fondos. Se realizó. Bueno. Bueno. Este fue el mensaje. Que le puse. Y ahí dice. Que WordCana. Ha aceptado. El entregable. Que es el 90%. Esto. En este caso. Fue de 24 horas. Y ya me lo libera. Pero después. Puse otro. Y ahí me dice. Que es. Dependiendo de los 7 días. Por ejemplo. Aquí nos aparece. Que. Hay entregables. Pendientes de revisión. En caso de no aprobar. O solicitar los cambios. Por este medio. En los próximos 7 días. WordCana lo liberará. Y aquí ya más o menos. Es el aviso final. Para el cliente. Y como no lo. No lo vio. Pues ya me lo liberó. En este caso. Como había dicho. Puede que sea bastante bueno. Pero sea bastante honesto. Ya que. Si no hiciste el trabajo. Y nada más. Enviaste cualquier cosa. El cliente se va a dar cuenta. Y te va a afectar. De manera negativa. Siempre hazlo. Lo más honesto que puedas. Entrega el trabajo. De acuerdo al porcentaje. Obviamente no sé. Si me ponen a hacer una página web. De 10 páginas. Bueno de 10 páginas. Y nada más. Hecho una. No le puedo poner. Que es el 90%. Realmente sería. Un aproximado del 20%. O puede que el 30%. Y eso sí sería válido. También usualmente. Yo suelo entregar arriba del 90%. Más o menos para tener garantía. Ya que. El 10% de los restantes. Lo uso para. Más o menos aplicar cambios. Y todo eso. Ya cuando el cliente está de acuerdo. Pues. Ya me libera. El otro 10%. Y también supongamos que. No sé. El trabajo fue por 3.000 pesos mexicanos. 150 dólares. El 90%. Sería un equivalente a 135 dólares. Pero. Te libera primero. No sé. En una semana te libera. El 90% que tú subiste. Y suponiendo que al mes siguiente. Te va a liberar. No va a ser los 150 dólares. Si no nada más van a ser. 15 dólares. Que es el 10%. Entonces. Ten muy pendiente. Eso no es como que vayas a hacer. Tendero infinito. Si entregas un 10%. Después otro 10. Después otros 3. No te va a liberar todo. Nada más. Es de acuerdo al porcentaje. Que subiste. Eso estaría todo por este video. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.